Un tiroteo ha tenido lugar esta mañana en una fábrica en Suiza. Hay al menos cinco muertos y se sabe que cuatro heridos graves han sido trasladados al hospital en helicóptero, pero aún no se han dado cifras oficiales. El tiroteo ocurrió alrededor de las nueve de la mañana en una fábrica de procesado de madera en Meznau, cerca de la ciudad de Lucerna, en el centro de Suiza. La zona a la que han acudido equipos de emergencia está acordonada por la policía. Gracias por ver el video.